¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy yo estoy súper pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez les traigo dos Furials Newborns. Miren nada más qué cosa tan más genial. Vi que a ustedes les gustó mucho el video del perrito newborn, que es este que abrimos ya hace un tiempo. Y pues esta vez les traigo un osito y un conejo. Y la verdad es que estoy súper súper emocionada, así que vamos a ver las cajas. Empezaremos por la caja del conejo, la cual dice que contiene cuatro accesorios. Por aquí podemos ver al conejo que tiene este juguete. Aquí podemos ver tres conejitos y una imagen que dice que lo podemos adoptar. Y dándole la vuelta a la caja, podemos ver todos los cuidados y todo lo que podemos hacer con este conejito, que la verdad es que está súper súper lindo. Ahora vamos con el oso. Creo que las cajas no varían, dice igual que tiene cuatro accesorios. Aquí podemos ver la imagen del osito que contiene. Tres ositos y aquí dice que lo adoptes. Y dándole la vuelta, podemos ver todo lo que podemos hacer con este osito. Y otra imagen del osito que también está súper súper lindo. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a abrirlos. Y listo, ya hemos sacado de sus empaques a los newborns. Ay, la verdad es que yo amo a los newborns porque son súper súper tiernos. Y para los que no sepan qué es newborn, newborn significa recién nacido. O sea, que son animales bebés. Y miren, pues les voy a mostrar. Están súper súper lindos los dos. Me encantaron. Ambos contienen estas bolsitas y aparte contienen sus instructivos. Miren. Entonces, pues les voy a mostrar el conejito. La verdad es que está súper súper lindo. Y me encanta que hagan sonidos. Ahorita vamos a encenderla. ¡Ay, miren qué sonidos tan lindos hace! ¡Ay, es una conejita muy, muy feliz! Miren su colita. Está muy, muy linda. Y muy bien diseñada. Ok, pues esta es la conejita. Y ahora les voy a mostrar al osito. Que este me da curiosidad sus sonidos. Así que vamos a ver qué sonidos tiene. Son más como un poco más salvajes. Pues claro, es un oso. Ok, vamos a dejarlos a los bebés por aquí. Ahora, vamos a ver qué contienen sus bolsitas. Vamos a empezar con la bolsita del conejo. Ok, pues lo que recuerdo del otro newborn es que esta es una frazadita. Y efectivamente es una frazada, miren. Pero esta es distinta ya que es como del bosque. Tiene fresas, árboles, troncos y cosas así. Entonces está súper, súper bonita. También incluye este cepillito para cepillarla. Un chupón porque no olvidemos que son bebés. Y una mamilita. Miren los detalles. Está súper linda. Ahí se pueden apreciar las huellitas. Ahora vamos a ver la bolsita del osito. Su frazada es igual. Nada más que tiene más colores. Esta es de fresitas rosas. Entonces tiene esta más colorida que la frazada del conejito. Y pues realmente no varía porque trae igual las cosas. O sea, todo es igual. Con el newborn de la vez pasada que es este de perrito. La frazada sí era distinta. Miren, esta tiene como huellitas y corazones. La verdad me hubiera encantado que los accesorios variaran. Por ejemplo, en las frazadas que fueran frazadas distintas. Al igual que los accesorios un poco diferentes ya que son otros juguetes. Pero bueno, pues así son. Y ahora vamos a cepillar a nuestros bebés. Vamos a cepillar al osito por acá para que se vea más uniforme su pelaje. Ahora vamos a peinar al conejito también para que su pelaje se vea muy bien. ¡Listo! Y bueno, pues ahora vamos a taparlos porque la verdad es que está haciendo un poco de frío. Y no queremos que se enfermen. Así que vamos a taparlos y a prepararlos para que duerman. Ok, una de las funciones de los newborns es que al darles de comer van a cerrar sus ojitos. Así que vamos a darles de comer a los dos. Al osito primero. Vamos a darle de comer. ¡Ay, miren! Hacen sonidos de que están comiendo. Ahora vamos a darle al conejito. No dejemos que duerma hasta ponerle su chupón. Así que vamos a ponerle sus chupones para que duerman. Están un poco inquietos, pero vamos a dormirlos. Ok, voy a poner a este newborn por aquí que quiere estar con ellos. Ahora sí, vamos a ponerle sus chupones menos a la conejita porque no se deja poner el chupón. Pues vamos a ponerle a los otros dos para que ya duerman. Al perrito le vamos a poner su chupón. Ahora al osito. Y pues a ella vamos a intentar una última vez. No quiso. Y bueno, amiguitos, pues estas son las funciones de los For Real Newborn. La verdad es que no quiero hablar muy fuerte porque no quiero que se despierten. Se están despertando. No, no, hay que dejar que pase eso. Porque la verdad es que son súper, súper traviesos. Y bueno, amiguitos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Ya sé que fue un video corto, pero la verdad es que no tiene mucho que enseñar estos juguetes de newborn. Más que son de cuidados y de tenerlos muy consentidos. Y bueno, pues espero que les haya encantado mucho, mucho este video. Si fue así no olviden darle like, suscríbete para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en batalla. E irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Y bueno, gracias por ver el video. Bye.